Hola, soy Julio César Ramírez Garcerá, concejal del Distrito de Buenaventura. Es gratificante saber que el artículo 69 de la Reforma Tributaria va a ser reconsiderado y logramos que Buenaventura no sea excluida de la zona CESE, Zona Económica Especial. Agradecemos de verdad al representante de la Cámara del Pacto Histórico, Cristóbal Caicedo, a todos los congresistas del Valle del Cauca, a todas las personas que se colocaron en la camiseta por Buenaventura y están colocando a consideración de la penal en la modificación de este artículo de la Reforma Tributaria que impactaría directamente en el desarrollo económico y social de Buenaventura. La CESE, esa ley es muy nueva que recién va a entrar en aplicación y afortunadamente con un proceso político indiferente de la bandera blanca, roja, azul, pero comprometido con Buenaventura, ojalá logremos que la Reforma Tributaria le dé la oportunidad a Buenaventura de seguir vinculado a este proceso tributario que va a fortalecer a todas las entidades económicas. De verdad, seguimos trabajando desde el Consejo Estatal de Buenaventura para apoyar a la ciudadanía. Y nuevamente le agradecemos a nuestro honorable representante de la Cámara, Cristóbal Caicedo, que se colocó en la camiseta y bajo nuestra propuesta de visibilizar, está pudiendo sacar adelante y seguramente logrará que Buenaventura no pierda este gran beneficio tributario.